Saben que hay manifestaciones en Irlanda, esto sucedía fuera del Parlamento porque hicieron una vigilia en honor a una mujer de la India que murió en un hospital de ese país, de Irlanda porque no le quisieron practicar un aborto de emergencia. Ahora están pidiendo cambiar las leyes actuales. Shane, una vergüenza lo que sucedió con esta joven. Ahora, esto es allí en Irlanda, pero mujeres activistas protestan en la India contra el gobierno de Irlanda una vez que se confirmaba la muerte de Sabita, esa joven de 31 años, ¿quién murió? Vamos a ver cómo se manifestaban allí. Esa fue asesinada, dicen. Esa mujer murió cuando no se le quiso practicar un aborto en Irlanda. Sabita tenía 16 semanas de embarazo, pero tenía muchísimos dolores intensos, tenía fiebre alta y los médicos le dijeron, no podemos hacerle una interrupción del embarazo porque la ley de nuestro país no lo permite. Ahora, la joven finalmente tuvo un aborto, pero natural, luego de que el feto murió y fue que los doctores actuaron. Pero claro, una vez que ya actuaron era tarde, la infección de la joven se había regado y murió. Esto desencadenó una fuerte polémica en Irlanda sobre la ley del aborto. Pero todas estas mujeres se reunieron frente a la embajada de Irlanda en la India con carteles que decían Irlanda no puede permitir más asesinatos de mujeres inocentes. India no permite el crimen de Irlanda contra la mujer. Por eso le piden al gobierno irlandés, un país de religión mayoritariamente católica, que revise y aclare las leyes para que se pueda permitir el aborto, sobre todo en circunstancias donde se pone en riesgo la vida de la mujer. Ni siquiera en esos casos la mujer tuvo finalmente el aborto natural, pero la infección ya se había regado por el cuerpo.